Tendrá que dejarnos Con solamente 2.75% Una de las votaciones más bajas O más bien el abandono del quinto juez en casa Hacia este académico 2.75% Y vamos a extrañar A partir de hoy A ti Ana Zámano No saben cuánto vale para mí Todo ese apoyo que tuvieron conmigo Y de verdad no saben mucho Queda mucho 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 por dar de Ana No vieron yo creo que ni el 10% Y eso es algo que me pesa mucho Pero yo sé que va a haber oportunidad Y eso es algo que me pesa mucho por dar de Ana Y eso es algo que me pesa mucho por dar de Ana